En mi tiempo quedomé, de esto hace unos cuantos años, y aunque le parezca extraño nunca he quedado de a pie. Me acuerdo de aquella vez que iba bajando un overo, yo lo monté con el cuero mirando cara pa' atrás, y de pasada nomás levanté unos huevos heteros. Con la cabeza escondida pegó el primer arrancón, y yo firme en el garrón le aguanté la zambullida. Después me hizo otra avenida y picó como endiablao, dejó el campo como Arau se lo juro por mi abuela, que en un rayón con la espuela saqué un peludo enganchado. Apenas venía aclarando, lo monté por la mañana, volví como a las semanas pero siempre jineteando, sacarlos del palo achiando y eso era costumbre vieja, se le sentían las quejas a este overo eche un ovillo, mientras armaba un cigarrillo lo espueleaba por la oreja, pa' no pasar de lo peor. De la espuela hice un derroche, cuanto me agarró la noche perdí el apadrinador, solo un cusco toreador de cerca me acompañaba, por ahí me lo garroneaba y el overo se enfurecía, y de lejos se sentía solo el perro que la daba. Por ahí se quedó parado, dando un resuello a la pronte, y conocí por el monte que era la estancia el quemado. Diez leguas había andado jineteando, virgen mía, y en esa gaucha porfía sin pedir ni dar ventaja, había perdido la faja y el perro que me seguía. En cuanto salió la luna, se me agrandó el condenado, saltó varios alambraos y atravesó una laguna, y yo le grité a hijuna te quiero ver en la meta, le buscaba la paleta y al sentirse los chasquidos, levantaban los bolidos, los patos y gallareta. Al poco tiempo al overo, lo hice un pingo de silla, y lo entablé en la tropilla mansito como un cordero. Calculen si soy campero a través de mi ignorancia, hoy no quiero hacer jactancia si de mi premio se trata, no alcanzaría con la plata de vender varias estancias. Miren si soy respetado, ya no me dejan montar, tienen miedo que al achear les mate algún reservado. Allá en mi tiempo, cuidado, no conocía rival, y si a veces algún vagual se me ha caído corcoviando, yo le salió caminando como perdiz del maizal.